¿Cómo están ustedes? La verdad es que esta entrevista la hemos hecho otras veces con el personaje que vamos a entrevistar pero apuntada a otra, principalmente a otra actividad que él tenía él fue en su oportunidad presidente de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional presidente de Santiago Wander pero hoy yo lo quiero entrevistar por un tema que a usted le interesa por el tema de la aplicación del Transantiago en la región y la licitación que hay que hoy día converso con ustedes con Reinaldo Sánchez Olivares presidente de la Asociación Gremial de las Empresas Licitadas del Transporte Público de la Quinta... Oiga, el título para grande, señor Sánchez, ¿cómo le da? Bien, 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 bien Oiga, a nosotros como canal siempre nos ha llamado la atención esta de que la licitación del transporte público una de las conversadas con el jefe de prensa tenía un plazo para poder rehacerse y hace como dos años que se venció el plazo ¿Qué es lo que pasa con la licitación del transporte público en la región, señor Sánchez? No, yo creo que más de dos años ¿Más de dos años? Yo creo que vamos a la tercera prórroga de 18 meses o sea, serían... ¡Uh! 54 54 años 4 años y tanto ¿Qué significa? ¿Por qué se prorrogue? ¿Y qué efecto tienen ustedes, por ejemplo? Yo creo que además no solamente acá en Concepción se ha prorrogado siete veces ¿Ya? Que licitaban en Chile hay fuera de Santiago, Valparaíso, Concepción Antofagasta e Iquique Arrancagua también son licitados el resto no están licitados esas ciudades con un perímetro que define el ministerio el perímetro de acá es Peñablanca por un lado Valparaíso Concon y Plasilla es el perímetro que está licitado y bueno, yo creo que como muchas cosas que se han hecho las mediciones que se hicieron para esta licitación fueron en el año 2003 Ah, pero expliquemos porque la gente entiende usted habla de mediciones expliquemos bien y acláreme a mí también esto es una cosa espejo que se hizo en relación al Transantiago una compensación que los fondos para poder destinar los fondos a Santiago dar una cantidad de fondos y que la mitad de los fondos se fueran a o una parte se fueran a Chile o no? Bueno, una parte el 50% va a provincia y el 50% es de Santiago ¿Cuánto anualmente eso? pero hay una diferencia muy grande ¿Cuánto anualmente eso? En cantidad de millones de pesos ¿O cuánto recibe desde la región anualmente? Mira, yo conozco el dato de mi empresa de la otra no la conozco ¿Ya? Pero lo que sí que te puedo decir lo siguiente que son dos casas absolutamente diferentes en Santiago no se bajó la tarifa y aquí se bajó la tarifa entre un 50% para estudiantes y un 30% para para las personas ¿En qué año? Cuando empezó aquí no se hizo aquí lo que aquí muchas hablan de subsidio esto no es subsidio tengo carta el mismo ministerio reconocen que ¿Hace 10 años? Empezamos en 2010 2010 ¿Acá en 2010? O sea, hace 5 años Empezamos terminando con el gobierno de Bachelet que estaba de ministro de un demógeno cristiano que no, me recuerdo el nombre que siempre ha sido una muy... ¿Espejo? No, no, no no es espejo era ministro... ¿Cómo es la ley espejo? Sí, la ley espejo pero la ley espejo pero... Pero el ministro no era espejo No, siempre me olvido ya esto en estos años uno ya empieza a olvidar ¿No era Don Bolini tampoco? No, Don Bolini no no fue su secretario Don Bolini en sus años Pero en la época de Lago Por ahí fue A fines del... Mira, yo tengo 44 años en el transporte Ya De presidente y... La única vez que me tuve que retirar fue cuando justamente estuve en el fútbol que fueron los 6 años que estuve en el fútbol Bueno, y antes también usted no lo puede desconocer también estuvo en el Paro Reñaca como con los buses Estuvimos en el Paro Reñaca Sí, sí me recuerdo bien Sí, mira las cosas Mira, si yo contara por qué estuvimos Sería, no sé si me creen que el web Pero yo me recuerdo... Cuéntanos, es cierto que había en gringo, ¿no? Mira, se echó al Paro por una cosa muy sencilla Primero que todo no había recuerdo Bien, claro El gobierno había creado una empresa que se llama Empresa Nacional Automotriz que funcionaba que funcionaba como muchas cosas en Santiago Por lo tanto si tú caías en pana de un ejemplo de un piñón de una caja de cambio tenías que ir a comprarlo a Santiago ¿Ya? Y sucedía lo siguiente que en Santiago siempre decían que no había los que eran los encargados de vender pero al lado de los vendedores habían otros tipos que decían yo lo tengo que era el mercado negro pero vale el triple eso pasó en esos tiempos Sí, claro Sí, yo me recuerdo que había gente que era medio uno no tal tipo cuando ve todas estas películas decía en la ETI uno no tal que hablaban personas que hablaban castellano pero parece que eran castellano castellanizados Mr. Sánchez eran diferencias al que habla el común y corriente y le pagaban a cada uno le entregaban había una plata y le pagaban a cada uno entonces paraban No, no, no No, no, no No Lo que hay la gente dejaba a fondo en la afuera y con eso se mantenía es que en el fondo era lo mismo estar arriba que estar abajo porque abajo estaba bien para el repuesto igual era lo mismo Ahora bueno de esas épocas ahora han pasado casi cuarenta cuarenta y tantos años hoy día usted en esa época era un empresario Yo en ese tiempo tenía veintisiete años y tenía un búho dos buses que tenía No, tenía más ¿Tenía más buses ya? Yo le doy parte de mi padre Ah, pero los buses de su papá ¿Era como el Chávez? No tanto Ya Ahora Pero en ese tiempo el que tenía cinco buses era un gran empresario De buses estoy hablando De buses Sí, claro Bueno Ahora Era una cosa diferente Pero ¿cuántos buses había en ese momento en el Valparaíso? Yo me recuerdo yo ya era presidente de Espresos Viña Ya Y nosotros teníamos noventa y ocho buses Noventa y ocho buses Yo diría ¿cuántos buses hay? Te digo Espresos Viña Ya Que ahora es Viñabú ¿Y Viñabú tiene mil buses? Seiscientos cincuenta y cuatro Seiscientos cincuenta ¿Y cuántos buses hay en la región en este momento Digamos en este gran Valparaíso En el licitado dos mil cien Dos mil cien En la región como cuatro mil quinientos Ya Porque estoy En la región estoy hablando de Quillota San Felipe Los Andes San Antonio La Ligua Todos esos sectores Javildo Volvamos a la licitación de ahora señor Sánchez La gente La gente por ejemplo del interior La gente de Marga Marga Ya Yo me recuerdo unos dirigentes vecinales que se hablaban de ¿Por qué no volvían las micro llamadas las rompehuesos que iban por arriba por el sector de Quilpuerto Hay sectores que urgentemente requieren nuevas líneas y que esas líneas no lleguen y sectores en viña que se han creado nuevas líneas ¿Esta licitación tiene que definir los recorridos y ver cuánta plata le asignan la Gavó? Antiguamente uno hacía el recorrido Antiguamente uno veía estoy hablando de los dueños de la empresa de transporte o los representantes de la empresa de transporte veían que ese store población nuevo se hacía si se construían ciertas poblaciones en ciertos cerros en ciertos lugares uno le creaba el recorrido ahora no tú tienes que el que autoriza los recorridos es en este caso la Secretaría de Transporte o sea nosotros no es culpa nuestra que no se hagan recorridos y es más los que se han hecho yo me recuerdo el anterior Ceremi de Transporte del señor Itita Basualto creó recorridos y uno al final tiene que acceder pero esos recorridos se crearon uno me recuerda y va varios más pero recorridos que son de hace dos años pero que no reciben ninguna subvención o sea en este caso compensación le bajaron la tarifa no tiene ninguna compensación ¿por qué dicen ustedes que le bajaron la tarifa es muy distinta la tarifa que aplica el transportista de pasajeros de Santiago que ustedes pero eso es ridículamente mira nosotros siempre tuvimos por topografía porque no es lo mismo andar en cerro que andar en plan los que estamos enfermos de las rodillas no es lo mismo caminar por el plan que caminar por el cerro no es lo mismo a una persona que quiere echarse un saco de papa y caminar 10 metros con un saco de papa o tirarlo en cerro es absolutamente diferente la tarifa estudiante en Santiago vale sobre 200 pesos ¿por qué aquí en sectores todavía hay tarifa 120? yo no entiendo eso ¿sabés lo que me dijo? es que hay una compensación con el metro en Santiago no entiendo no entiende por qué la tarifa adulta en Santiago vale sobre 600 y aquí estamos en la tarifa de 350 ¿por qué? por la rebaja tarifaria nosotros estaríamos con esa tarifa pero lo rebajaron pero también desde el punto de vista de la autoridad la realidad es que quien trabaja en Santiago gana dos veces lo que trabaja en la quinta región en promedio digamos los sueldos en Santiago la oportunidad de trabajo entonces probablemente por eso si ustedes tuvieran una tarifa más alta a lo mejor repercutiría mucho en la gente pero tú en Santiago los buses de Santiago si tú bajas por la reja o yo bajo cuando los viñamarinos o porteños van a Santiago se toman con la reja que es la última salida y tú ves los paraderos que están 50, 100 personas aquí jamás va a haber un paradero con 10 personas jamás aquí se cortan 300 boletos en Santiago se cortan 1200 es una diferencia bueno hay que irse para Santiago entonces señor Sancho usted si pero uno que ha vivido toda la vida en esta región que ha pensado que esta cosa mira yo voté por la presidenta Bachelet usted votó por la presidenta Bachelet yo voté me gustó el primer gobierno de ella no me gustó mucho el otro no bueno el de actual no te digo no me gustó el segundo el que hubo después me gustó mucho y me gustó mucho lo que dijo en su discurso y en su programa la presidenta eso es lo que a mi me interesó como yo creo que a muchos independientes hay gente que trabaja emprendedores como nosotros me interesó dos cosas la descentralización del país y la participación porque yo tampoco la vi mucho en el gobierno anterior yo estoy 44 años he visto cualquier tipo estoy del año 72 de presidente figurante tanta gente lo tenían identificado señor Sánchez bueno mira usted lo conoció al presidente yo estuve o sea al dictador al general como quiera ponerlo el señor Pinochet lo conoció yo estuve preso en 74 en la intendencia de Valparaíso me pusieron bomba en la casa pero para mi la historia es más importante que la ideología usted está hablando sobre la bachelet hoy ya la bachelet hoy bueno te digo para mi para mi era muy importante la descentralización porque yo he visto que después del transantiago de que empezó el transantiago el ministro es ministro de santiago no es ministro del transporte chileo el transantiago como que monopolizó todo se comió al ministro al ministro a ellos le importa un pito a las provincias seamos francos y los seremi que hay me lo dijo la misma de su alto lo dijo Reinaldo me dijo un día mira yo llego hasta hasta lo as que con las buenas intenciones porque yo con santiago hice mi todo así que mándale tu carta mejor adelante porque yo ya estoy aburrido de pelear por usted bueno pero si era tan malo esa seremia no era mala es que no todos la gente que está en un gobierno son malos correcto esa seremia era buena yo creo que fue de las mejores que hubo a pesar que era era durísima pero tenía una máxima que siempre me reí con esa máxima que decía yo la única vez que me sumía una micro me llené de pulga yo me reía pero no por eso yo la he encontrado una persona ejecutiva en realidad usted estamos conversando del gobierno de la bachelet hoy día digamos y la diferencia entre los seremia de transporte porque la seremia de transporte anterior digamos usted habla muy bien de ella y en la actual tenía cosas buenas y cosas no muy buenas para mí era tonto decir que al subirse las micro se llenaban de pulga planteaba una situación diferente o sea entre una persona que tenía mayor poder económico y otra menor poder económico pero yo mirá en la actual es cierto que va a juntarse con él y quiera juntarse a Santiago que no se ha juntado con ustedes mucho tiempo es que es imposible mira yo jamás lo había visto yo jamás yo he estado 44 años ya estoy metido en esta cosa yo heredé de mis padres y y nunca he visto mayor dejación ¿por qué? ¿por qué dejado? ¿por qué? porque mira se habla de la avenida España ¿ya? que para mí la única solución es enterrarla o sea enterrar el tren y dejar la avenida España con todas las cosas que se gastan en Santiago y uno ve cómo se construye en Santiago y aquí no se hace nada mira Viña se arregló enterrando el tren y Valparaíso jamás se arregló mientras no enterran el tren yo hice toda mi humanidad y parte de mi parte de la universidad era irse en Valparaíso ¿ah? yo nunca estudié en Viña estudié en Valparaíso pero vivía en Viña por lo tanto vivía en Recreo usted claro y por lo tanto y en ese tiempo ¿cómo se llamaba el almacén del papá? de San Luis San Luis y por lo tanto eran los colegios antes que uno tenía que ir en la mañana volver en la tarde o sea me pegaba cuatro viajes diarios al país dos ides y dos vueltas conocía el matadero por tal que era un hediondez me recuerdo eso es imposible que era un hediondez más grande había siempre ese matadero pero ese trazo que está ahí de esa esquina a veces ha sido tremendamente igual y yo estudié hace 50 años a Chapo más o sea usted no está de acuerdo lo que pretenden hacer ahí es una tontera ok estos tiempos son cortos ya pero ¿a dónde quería ir yo? ¿tú crees que a nosotros lo han invitado? ¿a una reunión? a España siendo que nosotros transportamos transportamos a toda la gente ninguna cero reunión cero cero en un año el señor no hace una reunión lo cual lo encuentro ridículo o sea con un problema de la Unión de España que es súper importante o sea usted me está diciendo que el actual CENEMI nunca lo ha llamado desde hace más de un año no hemos tenido una reunión desde hace más de un año de octubre del año pasado creo que ahora está llamando a una reunión a lo mejor está un poco preocupado porque lo pueden sacar pero pero es que es imposible o sea participación estoy hablando del programa de la señora Bachelet cero descentralización cero yo no he visto nada yo veo o sea te está transformando en vivo de HL usted yo creo que debemos haber un porcentaje bastante alto de chilenos que somos gente de centro emprendedores que no estamos ni muy para la derecha ni muy para la izquierda pero que es la gente que trabaja siempre y que lo único que hace es trabajar es que está hablando usted ¿es cierto o no es cierto que el actual ministro Gómez lo dijo en el parlamento que en realidad esto de tener empresas de transporte de dos o tres dueños de micro no podía continuar y tenían que ser grandes empresas ¿es cierto? pero eso es una contradicción es una ley increíble se hizo en Concepción se hizo un gran ampliado por una ley que están queriendo terear el gobierno y la persona que representó al ministerio empieza a hablar y la gente como de todas las provincias estaban de todas las provincias y de ciudades pequeñas y grandes les sacó este punto y el señor que iría del ministerio dijo no esto no es posible esto jamás se ha dicho y en ese momento estaban en un centro muy lindo en Concepción de convenciones una cosa preciosa no hay en Vía ni en Valparaíso esos centros se requieren pero se requieren aquí hay muchas cosas que se requieren precioso y tres pantallas gigantes aparece el ministro hablando en el parlamento que no deben haber empresarios de una y dos máquinas o sea si uno mira la quinta región que hay 4.500 máquinas y habrán algunos empresarios grandes que puedo hacer yo y unos dos tres más el resto son todos de una y dos máquinas y esa gente está desapareciendo y la van a hacer desaparecer porque el parque Valparaíso se está envejeciendo en esa misma reunión el señor representante el ministerio habló de 2.570 charralizaciones que se hayan hecho en el país ¿sabes cuánto se ha hecho y aprobó el core en Valparaíso? siete de 4.500 máquinas lo que equivale al 0,2% o sea los empresarios pequeños de la quinta región están muertos porque el gobierno del señor bueno el gobierno que el ministro de transporte los quiere hacer desaparecer y eso se lo digo públicamente ahora a todos los quiere hacer desaparecer a todos los empresarios chicos ok nos queda poco tiempo señor Sánchez la gente lo escucha a nosotros nos escucha mucha gente de la tercera edad y mucha gente joven también ustedes nunca han pensado lo terrible que es para la gente de tercera edad digamos que la vida se le pone cara que los remedios bueno usted y yo somos hombres mayores y sabemos lo que es la tercera edad lo que es la tercera edad las rodillas cuando duele ustedes nunca han pensado en darle una tarjeta un subsidio no hay posibilidad que de alguna manera digamos en estas negociaciones ustedes busquen ahí de que los los adultos mayores puedan tener una rebaja en el transporte mira a mi me invitaron a la moneda el año 2003 o 2014 parece 2013 tiene que decir porque estaba Viñera y Viñera hizo un gran política invitando a todos los gremialistas del transporte de pasajeros porque lanzó la segunda ley de subsidio que en el fondo la han hecho más para San Santiago pero como los parlamentarios de provincia parece que consigieron que el 50% de eso fuera provincia lo invitaron a todos y en esa en esa ley y yo mandé cartas a la Contraloría yo me he dado tres cartas a la Contraloría Nacional y una a la Regional la Regional todavía no me contesta ¿ya? y por diferentes tipos de cosas porque ya me aburrí como no me escucha el Ceremi que no se reunió y el ministro no lo conozco y al secretario tengo que recurrir a la Contraloría son cuatro cartas ya que he mandado en algunas me han salido muy favorables bueno ¿qué es lo que pasó? nosotros podríamos haber llegado toda la Tercera Edad Gratia podrían haber llegado si se hubiera aplicado porque el CORE el CORE de acá de la quinta región se gastó 8.900 millones de pesos en construir el Estadio Sausalito cosa que absolutamente contra la ley eso no está destinado para construir estadios está para solucionar problemas de transporte y yo creo que si a la gente de la Tercera Edad la podían dar seriado a toda la gente gratis de toda la quinta región de toda la quinta región y creo que en otras regiones también podría haberse hecho bueno a lo mejor no sé en qué no habrán aplicado en otras regiones esos dineros pero haber construido con el Estadio Sausalito con dinero destinado a transporte con una ley especial es un delito y eso perjudicó a toda esa gente y voy a ser ya pero ahí yo entiendo que tiene que haber o que hay una autorización hay una glosa especial que se interpreta de una manera de una manera no, 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 no la Contraloría lo dijo muy claro que los dineros están destinados al transporte no para construir ok nos debe quedar poco tiempo señor Sánchez ya que tocó el tema del deporte no puedo dejar pasar de preguntarle alguna cosa al deporte usted futbolero guanderino es presidente de la NFP y le quiero preguntar por una cosa muy precisa ¿qué opina usted del actual directorio que usted presidió por uno o dos periodos que primero le asignó sueldo al directorio de la NFP y segundo que ahora quiere transformar la NFP en una sociedad anónima ¿qué opina usted de aquello? mira siempre los directorios trabajaron anónima o sea por lo menos hasta cuando yo llegué y lo anterior a mí siempre fueron a honores nunca se pagó un peso habían viáticos especiales que se entregaban si uno viajaba a otro país pero más de eso nada y creo que las cosas han cambiado el canal del fútbol está produciendo mira bueno ese es un tema ese es un tema es que va va para lo otro va para lo otro porque no te quiero decir yo cuando fui presidente de Wander y salimos campeón en el 2001 al Wander y tú que estás en San Felipe de Guad le entregan 5 millones de pesos mensuales ¿sabes cuándo le entregan a Wander ahora más de 100 millones de pesos mensuales? más de 100 millones de pesos mensuales más de 1000 millones yo con esos 100 millones saldría campeón 10 veces si tuviera yo no sé que se gastan la plata se les paga mucho a los jugadores es que yo no sé para qué hicieron eso absurdo absurdo hay que mirar su club que en 3 en 3 jugadores se gastan casi 100 millones de pesos es que a veces hay mira como en todas las cosas hay tonto y hay inteligente yo creo que la gente de Wander no son muy inteligentes yo creo que lo único club inteligente que hay en Chile en este momento es palestino y autoitaliano que están creando jugadores nuevos si los viejos no sirven ya son viejos ya no sirven ya ahora pero usted usted no cree que no sirven para el fútbol para otras cosas sirven pero usted no cree de que hay aquí una cosa que no corresponde en relación o usted está de acuerdo con lo que está haciendo la NFP hoy día mira o es que aquello me cuesta responder eso porque yo no lo alguien le ha hecho a usted algún reconocimiento que usted fue el de la idea que usted con las patas y el buche sin poner ni uno creó un canal del fútbol que gale mil millones de dólares no que nadie va a reconocer nada en este país seguramente si yo muero algún día a mí jamás me han hecho nada ni espero que hacerlo pero eso es un tremendo un tremendo es el negocio que está detrás y el que está bueno el que le han atado todo mira el otro día me llamó el presidente del sindicato de jugadores Soto Soto que yo siempre tuve controles muy fuertes con él a lo mejor ya no se preocupaba se corrió el rumor que estaba enfermo yo puedo decir pero yo creo que los jugadores deberían hacerme un buen aumento porque con los suelos que están ganando ahora jamás se lo hubieran pagado si no estuviera el canal del fútbol ok señor Sánchez ha sido un gusto tenerlo aquí ¿usted cree que la solución para este tema sería cambiar el CDM Transporte? ¿cuál es la solución para el tema de ustedes? bueno yo primero que todo yo pienso que las autoridades regionales deben ser de la región yo estoy con la descentralización ¿cómo es posible traer gente de... mira la escuela de transporte más antigua que hay en Chile es la de la Católica del Paraíso y ya se han producido cientos de ingenieros de transporte y traen gente de Santiago que el tipo no tiene idea donde está el Cerro de la Virgen no tiene idea de Loma Chorrillo no tiene idea si no la conoce ok señor Sánchez muchas gracias usted siempre tan transparente digamos en sus dichos un gusto tenerlo por acá y usted lo tiene tal cual es él es un es un hombre ya grande que tiene una tremenda trayectoria en el en términos del transporte y que sin pelos en la lengua dispara contra las autoridades en lo que se refiere a este tema de la licitación que estén ustedes muy bien en lo que se refiere